Siempre estuve acostumbrada a una vida estable y ordenada. Era muy ingenuo entonces. Nunca imaginé lo que me esperaba, hasta que conocí a Harman. Una persona muy diferente a todas las que había conocido. Me intimidaba su aspecto. Me confundía su falta de interés por llevar una vida planificada. Pero pronto, pasé a formar parte de su locura. Me dejé llevar. After. Un amor peligroso. Un amor rebelde. Un amor infinito. Una historia que nadie quiere que acabe y que todo el mundo quiere vivir. El fenómeno Wattpad, que rompió todos los récords, ya está en todas las librerías y almacenes de cadena del país.